Música Queridos amigos, bienvenidos. Si somos capaces de entretenerlos durante la próxima hora, nosotros vamos a ser muy pero muy felices. Entonces, los días que hay invitados, como el día de hoy, el programa se lleva como más relajadito, entonces anda todo el mundo más contento y no hay manera de que la gente se ordene porque estamos todos sabrosos, tranquilos, relajados, repito. Pero eso mismo permitió que nuestro invitado, que tiene la doble condición de ser un gran artista y un extraordinario médico, notara como hombre que, entre otras cosas, también está colegiado en el pensamiento humano como materia, es decir, que es psicólogo o psiquiatra. Ya lo averiguaremos con él. Vio él que este canal era un gueto zuliano. Yo nunca me había dado cuenta, por eso es que ustedes a veces me oyen hablar raro. Cuando me oyen hablar raro es porque tengo mucho rato peleando con mis paisanos, se me pega ese acento que me pertenece. Y entonces fue cuando le tuve que contar la verdad a nuestro invitado. Nosotros realmente no somos un canal de televisión ni siquiera una página web. Nosotros somos un experimento de la Universidad del Zulia que creó una especie de bombona con una muestra que somos zulianos de todo tipo y condición. Están los que se ríen solos, están los intelectuales, los inteligentes y estamos nosotros también en el grupo. Entonces ese experimento lo subvenciona la Universidad del Zulia con dólares Cadivi, que todavía consigue, gracias a lo cual siguen trabajándonos y estudiándonos a diario. Aquí hay cámaras que van directamente a los salones de clase de la Universidad y allá todos los profesores, ahora incluso se incorporó a Anatomía ya que llegó Carlangola al canal. Y por supuesto están los profesores de todas las disciplinas que atienden a la materia científica, está química, está biología, está neurocirugía. Por ejemplo, los neurólogos de la Universidad del Zulia estudian a Aguña, Miguel Barrera, a nuestro gerente general, que es la única persona que puede estar texteando, conversando y tomando decisiones simultáneamente y manejando. Y las tres, las cuatro cosas las hace todas mal, indefectiblemente. Que es una cosa que cualquiera podría acertar en una. No, él lo hace todo mal. Por supuesto, eso está heredado de él, que funge de presidente de la empresa, que también es otro elemento de laboratorio que cuando está demasiado afectado, la universidad lo saca y lo manda para Santiago a hacer el camino de Santiago. Y entonces ya él se enloqueció, está haciendo el camino de la Virgen de Lourdes. Entonces, ahora va a inventar el camino de la Chinita para que uno vaya andando desde Lagunilla hasta La Guajira, hasta La Raya. Así que bueno, esperemos que llegue Osvaldo y nos diga cómo va a ser esto. Y ya regresamos con nuestro invitado, que es nada más y nada menos que ese gran artista, el maestro Leopoldo Betancur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!